necesidades que se presentan por el pastor, por los ministros, por sanidades, por las almas y a este grupo Dios lo levanta y ha empezado una cadena de oración y ayuno en este día y yo he convocado a la congregación para que terminemos el año buscando el rostro de Dios amén, hemos convocado a la iglesia a un ayuno de tres días los días 22, 23 y 24, viernes, sábado y domingo de este mes de noviembre, gloria a Dios vamos a estar en oración, en ayuno, buscando el rostro de Dios nos gusta recibir los beneficios de parte de Dios y que bueno, las promesas del Señor ver la mano de Dios en prodigios y milagros, pero es necesario buscar el rostro de Dios en adoración, en oración, en comunión y tener intimidad con Él y lo que queremos hacer, buscar el rostro de Dios el ataque contra la iglesia es obvio, se siente, lo podemos sentir, experimentar mayormente cuando nos metemos al aire espiritual de la oración, del ayuno, la búsqueda del rostro de Dios podemos discernir todo esto que está pasando y la iglesia no está aquí para estar cruzada de brazos esperando a ver a qué horas va a atacar el enemigo no andamos buscándole pleito al enemigo, pero el enemigo está en contra de la iglesia, porque la iglesia está cumpliendo un propósito de parte de Dios un llamado de parte de Dios, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, gloria a Dios y en nuestro paso nos encontramos con la posición de resistencia del enemigo y si el diablo quiere pelear, vamos a pelear porque las almas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción y fortaleza, gloria a Dios y una de las hermanas del ministerio de oración, de intercesión esta mañana el Señor la despertó, la levantó y le mostró algunas cosas que están pasando ella nos, me platicaba a mí que ella pudo mirar una rube negra que casi cubría todo este edificio todo el templo, toda la iglesia pero también miró como la iglesia nos levantamos en oración, en guerra espiritual gloria a Dios, cada uno con su espada la espada del Espíritu que es la palabra de Dios gloria a Dios la iglesia no solamente tiene el escudo de la fe sino que también tiene la espada del Espíritu que es la palabra un arma defensiva y un arma ofensiva gloria a Dios para ir hacia adelante gloria a Dios entonces vamos a orar vamos a orar con la confianza de que esta iglesia es la iglesia del Dios viviente y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de esta iglesia gloria a Dios pero también le van a poder dominar como en el momento que esta iglesia se levantó en oración, en guerra espiritual los demonios empezaron a caer doblegados ante la autoridad y la presencia del Dios de la iglesia Jesucristo aleluya y esto es lo que vamos a hacer hermano pulmar con la iglesia de este lado nosotros tres vamos a entregar y ya estratégicamente están ubicados los hermanos ahí de oración y intercesión y acompáñenos únase a nosotros en el nombre de Jesús levante la espada del Espíritu gloria a Dios levante el nombre del Señor Jesucristo tome su lugar en el reino aleluya como Hijo de Dios ate y desate ese derecho lo tenemos ustedes como los hijos de Dios atar y desatar en el cielo y en la tierra gloria a Dios puse ese derecho ahora en el nombre de Jesús y empiece a orar empiece a interceder porque la victoria con el Señor Jesucristo está garantizada gloria a Dios el Señor no nos ha dado el espíritu de temor ni tampoco de cobardía si no hay un poder de amor de dominio propio gloria a Dios tenemos la certeza de la seguridad que si Dios es con nosotros quien contra nosotros tenemos las almas de nuestra milicia que no son carnales que son poderosas para la destrucción de fortalezas ahora levantamos levantamos el nombre del Señor Jesucristo levantamos Señor tu nombre viene en alto porque tú eres digno de fea hombre de toda gloria Señor somos tu iglesia lo llamado de tu nombre en los redimidos somos el nombre de Jesucristo tu iglesia Señor aleluya y aquí estamos para ser luz Señor para ser sal de la tierra aquí estamos Señor para llevar el mensaje de esta pasión y avanzar con el reino de la tierra aunque haya oposición del enemigo cuya venciste a los principales a las potestades los exhibiste públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del mal mario Señor abriendo primero y claro en la cruz de decretos que nos queda con una y ahora Señor veremos victoria en tu Señor levantamos tu nombre Señor y le ponemos victoria victoria en el nombre de Jesús levántese Dios levántese Dios y huyate su presencia a los que lo adorrecen como el cansado el humo nos lanzará como se le grite la cena delante del fuego así crecerán los hirvíos delante de Dios delante de Dios a los justos salvan y cantarán de alegría por la victoria a través de Jesús Cristo que al lado se fúe y se fúe en su poder gracias Señor por la victoria ahora edifica tu casa edifica tu iglesia si tú edificas Señor tu casa prepara trabajamos los edificadores sigue edificando Señor nuestras vidas nuestro corazón nuestra relación contigo Señor Jesús Cristo gracias por esta victoria le gracias a Dios por la victoria le gracias a Dios por la victoria gracias Señor gracias a Dios por la victoria aleluya gracias Señor gracias por la victoria sobre la victoria aleluya 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 cadenas son rotas aleluya cadenas son rotas en el nombre de Jesús todo sí Señor todo espíritu y el nombre es derribado oh Dios mío todo lo que se levanta el cuento de tu iglesia es derribado adoran por el poder de tu nombre Jesús y el poder de tu palabra y te espiritu santo Señor presunto gloria 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 Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A veces en medio de la tempestad es lo único que puede salir de dentro de nuestro corazón. ¿Por qué no lo dice? Bueno, creyendo, señor, te canto, aleluya, creyendo que mi vida no es perfecta, madre. Señor te canto aleluya sabiendo Señor que no tengo las fuerzas para estar aquí Padre pero aleluya digo Señor porque tú eres digno Padre Señor que no hay nadie como tú Señor que no te quede más bien conmigo que eres Dios el Dios perfecto el Dios creador el Dios que te conoció cuando estabas en el vientre de tu Padre y que te dio un propósito y dijo tienes vida y te doy vida y te doy vida y te creerlo que eres digno el hombre de Dios y te digas Señor ven y me encuentre y yo te ame Padre porque no ves en estos pecados aleluya y te lo dices aleluya 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 La canción Para más allá de mí Por los de los gritos cantaré Canté la canción La canción La canción Como a más allá de la ley La canción La canción Para más allá de la ley Para más allá de la ley Por los de los gritos cantaré Canté la canción La canción Canté una nueva canción Y aún más fuerte que ayer La canción La canción La canción Por los de los gritos cantaré La canción La canción La canción La canción La canción ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy puedo avanzar con libertad, soy amado, soy amado. Hoy puedo avanzar con libertad, soy amado, soy amado. Hoy puedo avanzar con libertad, soy amado, soy amado. Hoy puedo avanzar con libertad, soy amado, soy amado. Hoy puedo avanzar con libertad, 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 soy amado. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, 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 hay libertad. 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 Hay libertad.